Hoy vamos a ver la preparación de una espectacular crema antiarrugas a base de uvas y arroz. Veamos hoy primero la explicación y luego la preparación. Para esto debes saber que vamos a necesitar 4 uvas. Revisamos que estén en muy buen estado y las lavamos. Necesitamos también una pequeña cucharadita de gelatina sin sabor. Adicional necesitamos 2 cucharaditas de arroz. Adicional necesitamos también 2 tazas de agua. Por último necesitaremos una cucharadita de miel. La preparación es muy simple. Lo primero que se debe hacer es poner el arroz en una olla con agua. Para luego poner a hervir esta mezcla durante 10 minutos. Una vez han pasado los 10 minutos agregamos una cucharadita de gelatina, revolvemos y apagamos y dejamos reposar durante 5 minutos. Posteriormente vamos a llevar la mezcla a la licuadora y vamos a agregar las uvas moradas, que son 4. Vamos a licuar los ingredientes por unos minutos hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Finalmente agregamos la miel a la mezcla y vamos a revolver despacio para que no se nos dañe. Vamos a esperar a que se aclimatice para luego colocar la mezcla obtenida en la nevera durante unas 2 horas. Se puede utilizar esta crema antiarrugas en la mañana o en la noche, pero también se recomienda aplicar un poco en el rostro limpio y dar suaves masajes ascendentes. Es muy importante que si se aplica en el día hagamos un buen uso del protector solar, pues hay que tener un alto contenido de antioxidantes y podría mancharnos la piel. Entonces en este video estamos viendo la explicación, pero que les parece si nos vamos en el siguiente video a la preparación. Acompáñenme. 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 Gracias.